¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Todos los seguidores de Salón Victoria saben que en este momento es el momento de las chicas, Yeye y las nenas, Rey y la roca noche. Voy a respirar. ¡Arriba esas mujeres de los hombros de un cabroncito! ¿Vamos en la picture o no, de la monkey man? ¡Vamos a hacer esto en todo el video latino! ¡Arriba esas mujeres! ¡Gracias!